Con el fin de recaudar recursos para esta obra es que se llevaron a cabo los festejos cívicos de esta comunidad del pasado fin de semana. Esta cocina es un proyecto en el cual trabajan los vecinos hace tiempo. Ya está la obra pero afirman que es necesario terminarla. Por esa razón es que la Asociación Ambientalista del Lugar en coordinación con los vecinos llevó a cabo los festejos. También los recursos que se generen son para mejorar el camino de los dos kilómetros que hay entre la entrada desde la vía hacia San Gerardo hasta el centro de la localidad. Los fondos son para mejorar nuestro camino y para determinar nuestra cocina que está en proceso de terminación. ¿Cuánta gente vive acá en la comunidad? Más o menos tenemos 135 personas, más o menos 35 casitas que habitamos aquí en San José de Rivas. San José de Rivas es un pueblo pequeño donde viven más de 100 familias. Como un pueblo bastante bonito, agradable, con gente que sabemos recibir a los participantes que nos acompañan aquí. Entonces nos sentimos felices de participar y de vivir en una comunidad como esta. Aquí es un pueblo rural donde luchan por la conservación del medio ambiente. Totalmente rural, natural y cuidamos mucho la naturaleza que es sobre todo. Ya todavía se experimentaron que tenemos partes muy lindas y que podemos recibir a todas las personas que quieran ayudarnos y colaborar en nuestra comunidad. La intención de la comunidad es seguir adelante y luchar por el progreso. ¡Gracias!